y así es como está organizado no se preocupen si está organizado vamos a corrernos un poquito para acá para que ustedes puedan ver mucho mejor en esta zona listo me da miedo soltarlo porque éste sí se me viene en frente entonces ahí está en esta parte de aquí tengo todos mis polvos sueltos por aquí este de acá es de la marca sammy estos tres son de la marca que el javive pero son polvos compactos estos dos de acá son de la marca rachel que yo siempre los ensucio así con mi pomada para las cejas y por aquí tengo los polvos sueltos de la marca que el javive tengo cinco son estos de aquí y acá vienen otros dos que son los guardo aquí no puede estar sacando esto así listo en esta zona de acá tengo un iluminador de raquel en crema este iluminador después de que se derrita es súper 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 bueno para aplicar lo que es como prebase de sombras así que si ustedes están buscando una opción económica puede ser este eso es un y se llama iluminador 0 2 número 2 blanco tengo este polvo compacto de aquí de la marca no en mi arboleda tengo estos acá de la marca el que también están sucio porque siempre los ensucio con la poma de las cejas tengo por aquí estos dos rubores de la marca bardo tengo por aquí este iluminador con esta prebase de sombras que es un iluminador suelto casi no lo uso pero la prebase de sombras si que la uso a veces entonces tengo por aquí tengo mi rubor de la marca no en mi arboleda tengo mi contorno mi contorno de la marca bardo que es en el número parece si no estoy mal si para la parte de acá tengo y este contorno en crema tengo estos iluminadores en crema y también tengo esta sombra en crema que es de la marca jbl y en este cajoncito que ustedes ven atrás tengo como encrespadores de pestañas sacapuntas y todas esas cosas que no suelo usar y que suelo perder por acá tengo este que era como un paquetito entero de sombras o de glitter de la marca jolie de bock y nunca lo he usado así que por ahí está y en este de aquí este separadorcito de aquí que ustedes ven como más desorganizado no está desorganizado sino que ya no le cabe un alma más a este pobre cajón tengo lo que son estoy acá tengo lo que son correctores tengo el este es de la marca color pop tengo de la marca ella girl tengo de la marca que es el javive tengo esta prueba de sombras de la marca ircosmetics tengo correctores a prueba de agua de la marca nix y eso es todo lo que hay básicamente en ese cajón vamos a pasar un poquitito más allá a los otros cajones estos dos tres cajones son de sombras estas son todas sombras de la marca que es el javive de corporativo maravilla tengo todas así sombritas individuales en esta parte hasta aquí de aquí hacia atrás son sombras también de la marca que es el javive son sombras individuales y de ahí siguen las de la marca sammy que tengo este tercio tengo estas más individuales por aquí tengo tres sombritas de la marca mirali makeup y tengo esta sombra de la marca bardop que esta es de mireli las de sammy y la de bardop me la regaló mi amiga vanivaca que mi empanadita gracias muchísimas gracias por el regalo vamos a corrernos un poquito porque ya me estoy estirando mucho y así como que no 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 en esta parte de aquí tengo sombras de la marca de color pop y tengo los glitters de corporativo maravilla colombia que son buenísimos ustedes este tan nuevo ustedes ya me han visto usar este y otros cuantos que tengo por acá tengo abajo tengo más entonces sí esta es mi sección de cejas y como ustedes pueden ver no hay tantos productos como en las otras secciones tengo un hidratante de labios y cinta eso no puede faltar pero como es el cajoncito más vacío lo los meto ahí para relajarme un poquitito entonces aquí tengo como este sellador o fijador de cejas de boge tengo esta es una pestañeja transparente en realidad y no sé por qué están así pero es por lo que me pintaba antes las cejas con sombra y se puso así tengo estos dos precision brush de la marca que es el javive tengo estas dos jenas también de la marca que es el javive esta es mi pomada la que mancha las tapas de los otros polvos y esta es pues la que uso últimamente muchísimo por aquí no sé qué hacen estos lápices la verdad esto es un lápiz a prueba de agua de la marca ir cosmetics este es de la marca bisu en un tono más clarito este delineador siempre lo tengo acá porque cuando hago vídeos y uso bases súper súper como se llaman de alta cobertura me gusta hacer o repintar mis lunares con esto así que siempre está acá tengo esta pomada de la marca sami que la verdad casi no me gustan a mí me gusta usar las cejas mucho más oscuras y esta me las deja súper natural pero no es nada del otro mundo tengo este delineador café de la marca les decía que este es de la marca que es el javive es un delineador como el que les mostré en la parte de allá al inicio del vídeo y este lo uso porque me gusta es en el tono café este tiene una duración de 24 horas así que es a prueba de agua por así decirlo por eso lo uso aunque si me queda un poquitito clarito para mi gusto para la gente normal diría que me quedaría bien pero para mi gusto si me queda un poquito claro y tengo por aquí este lápiz de la marca ircos y pues eso es todo lo que tengo en esta zona de cejas esto también lo meto ahí vamos a pasar a esta parte aquí que son mis iluminadores favoritos bueno mis mis iluminadores como tal entonces tengo este que es de la marca que es el javive que son perlas iluminadoras yo le digo unicornio pero se llaman iluminati tengo estas de la marca profusion y son también perlitas iluminadoras pero están destrozadas pero me encantan para un look natural tengo este iluminador líquido de la marca elf disculpen el movimiento tengo este que se supone que es un bronzer pero me sirve como iluminador que es de la marca sami tengo este también de la marca sami de solo iluminati shimmer powder y tengo estos dos de la marca bisu que este es rayos de sol y este es iluminador 02 el rayos de sol no se que numero era creo que uno tengo este iluminador de la marca de elf tengo este iluminador que lo hice yo mezclando este iluminador de acá con este iluminador de acá y este iluminador lo use muchísimo en videos anteriores muy 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 anteriores tengo por aquí este iluminador que en realidad es una sombra de corporativo maravilla ustedes en el tono straw straw no se es S T R A W y es así como se ve o sea miren está así súper potente por lo que está con el dedo pero es súper súper bonito ya la he usado en varios videos también tengo por último este iluminador de la marca dolce bella que en realidad es una sombra y me gusta también como iluminador ya me duele la garganta adiós para terminar vamos a terminar con esta zona de acá que son las pestañinas y no sé que hacen estos labiales esmaltes perdón en la parte de acá por aquí tengo delineadores pestañinas tengo pestañinas de boge tengo esta pestañina que no sé de dónde es tengo esta pestañina alarga que la tengo con la tapa de esta de boge que ya se me acabó porque la pestañina de alarga tiene este palito muy grande y no me gusta entonces la tengo así tengo esta de la marca ircosmetics tengo esta de la 4D de esta serie la marca se llama Faride que es de corporativo maravilla tengo pestañinas de colores verdes, azules tengo esta pestañina de la marca by apple que también me gusta mucho y le he dado mucho mucho amor y ya se me va a acabar esta también le he dado mucho amor y ya se me va a acabar corporativo por favor mi pestañina favorita es esta de toda la vida antes era la de coco de MC Colors creo que era tengo pues estas de alarga tengo varias de alarga tengo esta que no sé de qué marca es tengo esta de la marca que es el Javive que es de chocolate porque yo amo el chocolate y tengo esta de la marca Diamond Beauty que son las exactitud y pues sí mis amores así hemos terminado con este que es mi tour por mi vanity o mi colección de maquillaje yo voy a tomar agua porque estoy exhaustada espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse por allá abajito por allá y pues sí nos vemos en el próximo video bye ok mis amores como pudieron ver esa es mi colección de maquillaje espero les haya gustado muchísimo por favor deja tu comentario en la partecita hacia abajo si tienes alguno de estos productos si los has probado si te gustaron si no te gustaron si vieron algo de los que quieren que les haga reseña y pues sí les mostré todo todo mi maquillaje excepto la maleta que tengo de maquillaje con el que trabajo ya fuera de casa con el que maquillo a otras personas y todo eso pero pues sí espero les haya gustado básicamente son las mismas paletas que ustedes vieron aquí pero pues diferentes una es para mí otra es para otras personas así es como manejo yo mi maquillaje espero les haya gustado muchísimo no olviden suscribirte dejar tu comentario en la partecita de abajo y estar pendientes en mi canal porque pronto vamos a tener una rifa que no sé creo que va a ser solamente para Colombia pero suscríbanse para que estén muy muy pendientes recuerden seguirme en mis redes sociales que todas se las dejo en la partecita de allá abajo y por aquí en la pantalita también siempre va a estar apareciendo mi Instagram un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el siguiente video bye Mua